¡Pety! ¡Sí! ¿Qué pasó? Tengo a una por una mano Brillante, me lo dijiste, dale para adelante ¿Qué pasó? ¿También cómo le dicen? No, ¿cómo le dicen a esta chica? ¡Pre-Pizza! ¿Pre-Pizza? ¿Cómo? ¿Cómo le dicen? ¡Pre-Pizza! Pero esto es horrible, o sea, ¿cómo le van a decir Pre-Pizza? Me imagino que no es nada... Me imagino que no es nada ofensivo No Ah, bueno Es simpático Vale, genial entonces Contame, ¿por qué le dicen Pre-Pizza a la chica que va a salir al aire? No tiene nada arriba ¿Qué? ¿Cómo? ¿Handyman, a vos te parece? Sí Horrible No tiene nada arriba ¿Cómo le dicen? ¿En serio? ¿Es nada, nada por aquí, nada por allá? Sí Sí Hola Hola Hola, Fessi ¡Pre-Pizza! Te digo que casi me le acertó Nooo 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 ¡Muchas gracias! Muchas gracias, dice el otro No, no, no Fessi ¿Qué, mi amor? Me acertó porque de arriba nada, pero de abajo estoy muy bien Bueno, felicitaciones Así que de abajo estás muy bien Muy bien ¿Cómo sabes? Ensalada de frutas ¿Para por qué? ¿Te lo dicen? Sí Contame, ¿por qué le dicen ensalada de frutas? ¿Tienes de todo? Menos limones No, no, no No, no No, no Qué fuerte, Fessi Muy fuerte Es fuerte, es fuerte hablar contigo, te digo Después de tantos años lo logré Ah, ¿sí? ¡Vaya Pucha! Bueno ¿Y cómo estás? ¿Qué tenés qué? Era una fantasía que tenía Era conmigo Perdón, la fantasía era, digamos, tener algo conmigo, salir al aire Bueno, tener algo contigo, salir al aire, lo que se pueda, Peti, vos ves ¡Vaya Pucha! Eh, pero, bueno, eh, este, luego tenés, tenés, digamos Habla de sexo ¿Sexo? Estamos hablando de sexo, ¿no? Hablá de una vez Sí, también, vos mirá Te animarías ¿Cómo no? ¡Vaya Pucha! Venga con nosotros No, 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 pará, no vamos a repartirla ahora, ¿no? No, no, Peti, repartir, no, entre vos y yo No, aquí está, Solari ¿Cómo es tu nombre? Claudia Claudia, bueno Me dice Clau ¡Brillante, brillante! ¡Brillante, Peti! Las cosas que se entera uno ¿Has visto? Último momento Está al aire una chica que se llama Claudia Y le dicen Clau ¿Cómo le dicen Claudia a las Fernandas? ¡Brillante! ¡Brillante! Me decían Cala, Peti, pero no me gustaba ¿Cómo te decían? Cala Cala de cul... ¿Eh? No me gustaba ¿Por qué te decían Cala? No sé, decía que flujaba, nunca lo pensé Bueno Claudia, ¿en qué estábamos? ¿En qué íbamos a tener algo, no? Sí, sí, pero como que me echaste para atrás No, 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 no ¡Brillante! Si no me gustan cuando te echan para atrás No, no, no No, ¿cómo te voy a echar? No, no, no Claudia, no, no, no me busques O sea, yo lo que... No, 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 no te guste Ya te encontré, mirá, estoy hablando contigo y todo Pero yo lo que quiero es darte una mano Bueno ¿Vos querés que te la den? Dímelo ¿Qué? Dame una mano, porra Vamos al grano, valor Vamos al grano Sí, Pesci, porque si no... Bueno, a ver, decime todo comenzó que me encanta Cuando decís todo comenzó Es una idiotez gigantesca esa Bueno, pero queda lindo, no sé Ah, queda lindo, queda como que se ha ilusionalizado, ¿no? Ahí está Bueno, todo comenzó Todo comenzó el 20 de agosto, más o menos, del 2009 20 de agosto de 2009 ¡Ay, la pucha! Un tiempito después de haber llegado del mar Ah, bien ¡Ay, la pucha! ¿Estabas viviendo en España? ¿Estuviste viviendo en España? Describidos años de la vida en España No crean en el viaje a España Ni ningún otro cuento de esos ¡Upa! ¿Perdón? ¿Qué dice esta chica? No crean en el viaje a España Ni ningún otro cuento de esos Claude No, no me parece que te puedo hablar en el viaje a España? No crean en gallego que me calienta A ver, si querés Lo que quieras No, no, abriste vos Bueno, crees que me abren tío Tío, ese tío te quedó bien, ¿eh? ¿Has visto? ¿Has visto? Ya quedó bien Bueno, pero ya no perdí la tío Ya he perdido todo, hasta el glamour ¿Hasta el glamour? No, el glamour no Nunca se pierde el glamour Bien, perfecto Todavía tengo el pelo largo, rubio, como así ¡Hola, pucha! La figura no la he perdido He comido mucho jamón, muchas olivas Jamón crudo, jamón crudo Te lo comés crudo, sí, sí Crudo, ¿te lo comiste todos? Todavía ¡Claudia! Uy, pero te la comiste todos Sí ¡Claudia! ¡Ay, feliz! Poniendo nerviosa, vos sabés que tenía unos nervios De repente se me fue todo Viste, viste como te tranquilizo Claudia, tenés Tenés Facebook ¡Ay, feliz! Tenía, pero lo borré Tía pena, tenés ¡Ah! Porque no sabés lo que te perdés No te podemos ver No Me da su teléfono, te mando una foto ¿Fotolog? ¿Metroflog? ¿No tenés? Nada, no tenés nada ¿No tenés nada? Nada Claudia, ¿a qué parte de España te fuiste? A Elche A Elche ¿Leche? Ah, no Elche A Elche Los que venden los turrones están muy completos Claro Vos te fuiste a la tierra de los turrones porque te sentías como en casa Exactamente Donde está lo dulce, ahí está la claudia Claro ¿A vos te gusta el turrón duro o el turrón blando? Duro, pequeño Sí No, porque hay gente que le gusta el turrón Claro Y a mí sí, pero Así que te fuiste a la tierra de los turrones Sí, me fuiste a la tierra de los turrones ¿Cómo te recibieron, no? Cuando llegaste Fue qué Sí La verdad que fui Con los brazos abiertos Sí ¿Participaste alguna vez del certamen Miss Turrón? No tuve una oportunidad, pero me hubiese gustado Claro, seguro que salías Miss, ¿no? Sí, sí, seguramente que no Sos como un turrón, vos Sí El dulce, el palagosto O sea, no, es un poco de todo Bueno, muy bien Claudia, ¿y te fuiste sola? Solita, fe, sí ¿Por qué sola? Sí, porque, viste como es Más vale todo lo que mal acompañado ¿Por qué? Y a qué, en qué año te fuiste Sí, Peti, me fui en el 2007 En el 2007 ¿Pero para qué? El 11 de julio, Peti ¿Con quién vivías vos? Sí, vivía con una tía, pero bueno Llegó cada uno por tu lado Claro Y luego nada Y dijiste, yo me... ¿Por qué elegiste el Che? No, porque era lo que había, o sea Sí Era la tira que había Me hice un torno de una madre Sí, pero bueno No creo que era el policía Bien, y entonces Decidiste que El Che Era tu lugar, ¿no? Tu destino Bueno, entonces Bueno, nada Pero, pero ¿Tenías conocidos allí? ¿O qué? No, nada Pequi, nada Me fui así Arreglándome mal Pero con una mano atrás Y otra adelante Con una mano atrás y otra adelante Con decirte que pasé con muy poco dinero Y bueno, sin carta de invitación Todo un riesgo Pero En toda mi vida Pero ¿Y de qué fuiste a laburar? Putita No, no, no No, no De ahí Sí Sí Fui camarera Fui de todo Sí Lo que yo fui fui camarera Camarera O sea, moza 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 de barra De barra Hacemos un trago De barra, vamos a un trago ¿Sí? ¿Cuál era? ¿Cuál fue el mejor trago Que te mandaste? Sí, bueno No sé Hay tantos Yo qué sé Pero bueno Mirá Acá aunque se parezca a Mesira Se toma mucha caída Whisky Whisky no Hay pirinha Whisky también Bien ¿Y? Donnie Todo Bien Claudia ¿Y habías sido mesera acá? ¿Habías sido camarera? No No, no Nunca No sabía ni cómo agarrar la bandeja Pero bueno Tuve que apreciar No estaba en el horno Ah, bien Tuviste que aprender muchas cosas Muchas cosas A caminar A comer A todo Muy bien Contanos Claudia ¿Qué? Pero ¿Y llegaste a Elche? ¿Y para dónde agarraste Una vez que te fuiste Del aeropuerto? Ya, pese Me bajé del avión Y bueno Nada No sabía ni dónde estaba parada Pero bueno En realidad No fui de paseo Un mes Con mi vida Y la verdad Que bueno Uno llega Y queda deslumbrado ¿No? Y te quedaste dos años Te quedé dos años Sí Un agua temada Te extrañaba mucho La familia Bueno La vida es totalmente distinta No cambia mucho Porque te hicieron oportunidades Amor Trinero Tuviste Claudia ¿Tuviste sexo con españoles? Juventes Sí ¿Cómo los comparás Respecto a los uruguayos? No Muy frío La verdad que muy frío Me quedo con los uruguayos Toda la vida Vamos Muy bien Claudia ¿Con qué Gracias a Dios ¿Con qué otras nacionalidades Tuviste sexo? Ay, sexo ¿Marrocanos? ¿Marroquíes? No, no, no Los marroquíes No los podía ni ver No sé por qué Pero Los veía y pensaba Que tenían una bomba en la mano Y salían con bien ¿Franceses? También Argentina ¿Tuviste sexo con franceses? Por eso solo En realidad tuve todo con dos Hasta allá hasta que estuve con media España Alemania Alemanes No Austral No me gustan los rubios No Australiano Portugueses No ¿Por? Francés y en español ¿Y uruguayos? Uruguayos No, tuve muchas amistades uruguayos Pero no No, bien No iba a viajar tan lejos Para estar con uruguayos Estar con el español Claro Los turrones hay que probarlos ¿No? Sí Claro Pero no estaban tan duce ¿No? No Ah, mirá Bueno Entonces Claudia Te fuiste a Elche Sí Dos años Estuviste allí Dos años ¿Siempre trabajaste de camarera? No No, también cuidaba una señora mayor Que bueno La quedó La tenía de los nervios Son muy ahorrativos Y con una pata de pollo Tiene que costurar como para 20 Qué buena Está bien Está bien Sí La base de la luz Que el ahorro es la base de la fortuna Claro Obviamente Claudia Entonces sigamos Te sentiste muy sola y triste ¿Y qué decidiste? Volver Bueno Un día a la mañana me levanté Y dije nada Mañana me voy a Uruguay Este no es mi lugar ¿No? No, este no es mi lugar Dije Y bueno En cuestión de 15 días Me estaba tomando en Iberia Otra vez de vuelta Otra vez sopa Dije Pero muy linda Ahora Claudia Pero mirá Peti La verdad Sí Cuando vine y aterricé O sea No sé Fue como Bueno La sé Viste Esa cosa de llegar acá Y comer asado con la familia Y todo eso Fue muy fuerte Fue muy fuerte Es más Escribí tres Tres libros enteros Que un día Se me da la oportunidad Que los llevo a la radio ¿Cómo escribiste Tres libros enteros? Sí Escribí tres libros De mi odisea por España ¿Y qué es lo más divertido Que tiene tu libro? Ay Peti Es muy triste Pero la parte más divertida Que puede tener No hay No Sí hay Digamos que las noches de cuelga Cuando me iba a bailar A la discoteca ¿Qué discotecas, eh? Chaca, chaca, chaca No sabés lo que son Y como no te conocía nadie Los famosos botellones ¿Sabés lo que son? ¿Qué son? Sí, por ejemplo Te juntás en la plaza Mucho buena No te juntás en la plaza De los bomberos Y arrancó a la plaza Tomás hasta morir O sea Todos llevan bebidas Tomás y tomás Hasta perder el conocimiento Esos son los famosos botellones En plena vía pública En plena vía pública Qué bonito, eh? Y bueno, Peti La juventud Y como hay Hasta todo Y abierto ¿Sí? ¿Qué fue lo más abierto? ¿Qué cosas que viste? Así que te llamaron la atención Sí, alguna que otra De las mías, digo, ojo ¿Cómo? Sí Claro, de las mías O sea, de mi bolso No te entendí Claro, Peti Me preguntaste Que era una de las cosas abiertas Que mi bolsa Muchas veces Con mucha plaza Era lo mejor que vi ¿Otra cosa? No, no, no Te preguntaba Te consultaba Está drogando No, no, no Peti Está... ¿Qué locura? Sí Te preguntaba Eh... ¿Qué cosa Te llamó la atención Que viste, uy Como que Viste eso Y dijiste Uy, qué abierto Que son acá Sociedad Sí, mirá La verdad es que Cuando llegué Justo estaba entrando El verano Las chicas usan Faldas cortitas Pero mal O sea Por encima de la nalga O sea Que me tuve todo Y yo decía Si loca Me pongo una falda A veces Y a los De un mes A la semana Ya estaba teniendo Una bollita Ella estaba Con la bollita Y como no te conocía Nadie Con esa bollita Ibas a bolichear Y te ponías En las discotecas Arriba de la tarima A bailar Y te colgabas No con jaulas No con jaulas No son tarimas Bueno Y te metiste Adentro de la jaula Y te colgabas Del caño No, tampoco tanto No te colgabas Del caño No, no Bueno, pero Te pusiste a bailar En la jaula Sí, muchas veces ¿Y? Y era cuestión De divertir Y nada más Claro Después bajabas Y los tipos Estaban ahí ardientes No, vos sabés Que no te dan La bola O sea Ya te digo Estos muy fríos No Se piden el teléfono Con un poco de suerte Por eso te volviste Por eso me volviste Bien Entonces Una vez Aquí en Uruguay ¿Qué pasó? Bueno Ya Vine Ya Con un chico Pero esto no viene al caso Bueno En realidad Forma un poco Parte de la mano ¡Sal hermano! ¡Move! Saliste con un chico ¿Y qué pasó? Bueno Y se terminó La relación México Que conocí a otros Ah Y a un hombre O sea O sea Que Anduviste Conocí a un hombre Que cambió Todos mis esquemas Que te dio vuelta Digamos Te dio vuelta Mal ¿Sí? Claudia Vos empezaste a salir Con un chico Y bueno La cosa Digamos Que estaba como Para despuntar el vicio Para no olvidarse ¿No? Exactamente Era un Toco y me voy Nada más Hasta que apareció otro Hasta que apareció otro Que te dejó Flechada ¿Y te dejó Flechada por qué? Contalo ¿Cómo fue? Porque sí Porque fue algo así Tan rápido Y tan No sé cómo explicarte Pero fue algo muy raro Nunca me había pasado Fue algo Algo fuerte Digamos Fuerte Pero fuerte de verdad El tipo casado Casado Ay Dios mío Yo tiro para recoger Maduro Resulta que son Tipo casado Pero que Viste como le viste Era casado Pero cuando quise Dejarlos Era tarde ¿Por qué era tarde? ¿Qué hora era? Y eran como las 4 de la mañana Y estábamos en un hotel Claudia ¿Sos media degeneradita? No Estoy simpática Y con buena onda Bien Bien Es la habitación 238 De tan Sí No Era la 209 Petty Nunca me voy a olvidar ¿Por qué nunca te vas a olvidar? Porque ya te vivo Ahí fue cuando me pensó Pero Ahora te vivo Pero que era una Una Cuando lo vi Ya me gustaría que lo vi Porque no te conté Como nos conocimos Bueno Por eso estoy esperando Que me cuentes Bueno Acaba Mira Todo comenzó Después de media hora De mano ¿Viste? Sí Más o menos Por el 20 de agosto Me conocí por intermedio De mi tío De tu tío Que esta persona Es el patrón de él Ajá Entonces hay que hacer Un apartamento Para limpiar en Punta del Este Sí Bueno Es que el chico me llamó A las 9 de la noche Para dejar el chico Ir a limpiar el apartamento ¿Podés venir a limpiarme El apartamento? Sí Algo así En agosto Agosto Punta del Este 9 de la noche Porque no pega ¿No? Pero bueno Hay algo que no me cierra Hay algo que no me cierra Más raro que las armas de Felma Sí Pero fue tal cual Y bueno Yo le dije A lo primero le dije Que sí Arriesgada Claro Sí, sí, sí Yo te limpio Y te saco Que era la desesperación De conseguir trabajo Pesito Bien Y que tenemos Está bien Sí Pero después me arrepentí Le dije que no Podíamos hablar de trabajo Al otro día Acá nos dejé Bien, perfecto Bueno Y nos fuiste Nos fuiste a Punta del Este Bien No, no fuiste Me dijo que sí Bueno, al otro día Ya nos encontramos En un bar No sé cuál Pero ¿Cómo se va a encontrar En un bar Con una chica Con la que quería ¿Pero para qué? Bueno Le está ofreciendo un laburo Bueno Sí Esa pregunta Me la hice yo también Pero ya te dije Como soy arriesgada ¿Él te conocía físicamente? No Nos habíamos visto Hace como cuatro años atrás Pero solo cinco segundos O sea Desde una ventana Pero a tu tío Le debe haber tirado Que está fuertísima Fuertísima En realidad Algo de eso Algo de eso Agrabe ¿Sí? ¿Te parece? Digo yo que sí Dale Entonces Bueno Entonces está Fuimos al bar Bueno Ya te digo que Miguel lo vi Me decepcionó Porque tenía una gorra de Nacional ¿Cómo la ves? Bueno Tenía una gorra Qué lindo Para ir este ¿Has visto? Para conocer una chica Un gorro de Nacional Me pongo Tenía un gorro de Nacional Dale Y fuiste al bar Y Bueno Entramos al bar Tomamos una sorpresa Y empezamos a hablar Del famoso trabajo Ahí está Mirá Yo hoy quiero trabajar No me importa mucho De qué Y él me preguntó Del trabajo Si quería trabajar Tal y cual Bueno Le dije que sí Sí A todo esto Me dice Que yo no era para trabajar ¿Qué? ¿Cómo que no era para trabajar? ¿Pero para qué? No Vos no sos para trabajar Entonces yo le dije ¿Por qué? Y el tema era que Claro Yo me había ido Toda apretadita De tacos Extensiones Extensiones Tengo extensiones ¡Hola pucha! ¿No sos tan loca? No, no Vos saca A mí me parece Que yo también Tengo extensiones Claudia Tacos Extensiones Si toda apretadita Un pantaloncito Te pusiste Un pantaloncito Que era un juego Sí Ah, ¿de qué conocías? Bueno, yo iba a una entrevista De trabajo Tenía que ser presentable No, bueno Una cosa es ser presentable Y otra es ser este Como dice mi amigo Lula ¿Lo conocés a Lula? Sí, lo conozco por la tele Lula, vení Vení Lula Mucho obrigado ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Te emociona profundamente Te emociona profundamente Que la gente te reconozca Lula, eh Sí Ven De vez en cuando De vez en cuando Claudia, te presento a Lula Hola Lula Mucho gusto Me emociona profundamente Está emocionado El tipo se emociona fácil, eh Está emocionado ¿Se conoce Lula? ¿La conoces a Claudia? Fomos amigos desde 1978 Está bien Ay, madre Es de 78 No, no eras nacida Pero te conoce de otra vida Sí Ah, bueno Claudia, contale cómo iba vestida A la entrevista de trabajo Escuchá Lula, eh La Lula iba Pantaloncito apretado Paco Laser negro ajustadizo Y excepción Está bien ¿Qué laburo le podría dar Lula vestida así? Puta Ay, Petty, qué malo que sos Lula, no seas malo con la gente En este mundo no se puede hacer 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 Claro, te das cuenta ¿Viste vos? Bueno, nada, Petty, seguimos Bueno, está, entramos a hablar Hasta que vino la pregunta del millón Entonces le dije ¿Por qué no puedo trabajar? ¿Por qué no puedo trabajar así? Que soy fea, no sirvo para nada, maestro ¿Por qué? Me quiso decir como que tenía mucho glamour Entonces imagínate, me dio como vergüenza Hasta que vino la pregunta Después de la cerveza Pumba, ¿qué te preguntó? Vamos para un sitio Entonces yo imaginaba ¿Vamos para un sitio? Claro, y entonces dije ¿A dónde vamos? ¿Al apartamento a limpiar a esta hora? Lo pensé, ¿no? Y dije, no creo que sea hecho La verdad es que el chico Me había caído muy bien Miramos una buena onda Iba a un sitio Triple W La claudita.com, Petty Muy bien Y bueno, nada Entonces le dije Bueno, vamos ¿Cómo vamos? Sí, Petty ¿Qué le voy a decir? Pero Pero había Te había citado Para una entrevista de trabajo Está caliente Pero ahí había algo O sea, había como algo Nos mirábamos Y como que salían rayitos de los ojos Caliente Había pasión Y sin conocernos Hola, mucha Claudia, ¿te parece? Sí, me parece, Petty ¿No te parece? ¿Qué imagen le habrás dado, no? Así vestida Y una vez que te dijo Vámonos para la... ¿Seguro que son vagallos? No, no, no Con el correr de la mano Vos sabrás qué imagen le di, Petty Bueno Y bueno, nada Se fueron a un hotel Sí, Petty Nos fuimos a un hotel ¿De alta rotatividad O común y corriente? Más o menos Más o menos Más o menos No estaba mal Sí No estaba mal Contanos, ¿cómo fue? Bueno, fue Como tuvo que ser, Petty Todo Pero vos le dijiste Mirá, yo no hago esto Con cualquiera Es la primera